¡Gracias! 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 ¡Viva Cuba Libre! Bueno, tenemos aquí hoy un desfile inmenso de patriotas de Bieloamérica exiliados en España y hemos venido a visibilizar también esta realidad. Estamos aquí para eso. Yo creo que se hace necesario, sobre todo, hacer entender que el romance con el Castro y el comunismo es un peligro y que la izquierda que hoy sostiene ese romance con figuras como Fidel Castro o como el Che están equivocados porque no son héroes de la comunidad LGTB. De hecho, si hoy viviera el Che, muchos de esos que hoy romancean con el comunismo en Cuba fueran nuevamente a prisión o a campos forzados de entrenamiento y de trabajo forzado como fueron porque Che y Fidel lo decían, el hombre tiene que ser hombre y estaban en total confrontamiento con la comunidad LGTB. Por eso, una de las cosas que hacemos es estar aquí hoy para darle visibilidad a esa realidad que se vive en nuestro país. para darle visibilidad a que una chica trans como Brenda está encarcelada solamente por pedir libertad y cambio de sistema, por salir a las calles, por querer que unidad. Por eso, nuestra pancata va de eso. Nuestra pancata va a visibilizar el Che y el Che. Nuestra pancata va a visibilizar el Che y el Che y el Che. Nuestra pancata va a visibilizar el Che. Nuestra pancata va a visibilizar el Che. ¡Viva Ciudad Libre! ¡Viva Ciudad! 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 ¡Libertad que se escuche! ¡Libertad! 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 ¡Para Cuba, para Venezuela y para los demás países! ¡Que viva Venezuela libre! ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva Nueva América libre! ¡Más de 1.200 presos tenemos en Cuba! ¡Muchísima gente escapando de Venezuela! ¿Qué mensaje tienen ustedes para enviar hoy a esos hermanos que todavía ahí sufren y le están pasando mal? Señora... Fortaleza, fortaleza. ¡Libertad! 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 ¡Lucharemos por ella hasta que nos da la vida! ¡El amor siempre gana! ¡Muchísimas gracias! ¡Que se levante el pueblo! ¡Que está tardando demasiado! ¡Que se levante! ¡Libertad! ¡Gracias! ¡Una, dos, tres, cinco! ¡Sube! Hola Mara, ¿cómo estás? Bueno, me dicen que Mara es la más veterana, bueno, veterana de tiempo, haciendo por esta ONG que atiende a refugiados inmigrantes LGTB, Kif Kif, con quien además por tercer año consecutivo, nosotros, nuestra organización de Cuba, marcha en esta. ¿Qué hace Kif Kif exactamente? Ayudar a todo tipo de personas del colectivo LGTB migrantes que necesitan ayuda política, asilo, y las ayudamos en todas las gestiones que ellos necesiten. ¿Entiende Kif Kif las reivindicaciones políticas también de las comunidades migrantes? ¿Las diferencias? Sí, claro. Somos muy tolerantes, de hecho, escuchamos y aprendemos cada día un poquito más de las personas que vienen. Pues nosotros, refugiados cubanos, exiliados cubanos, también nos agradecemos el apoyo que nos han dado todos estos años. Así que muchísimas gracias. Y ahí me voy a ver a esa reina de Cuba. Gracias Mara. Gracias. Muñeca, ¿dónde está esa reina de Cuba? Tengo que hacerte con la cámara una preguntita. Vale. Bueno, aquí tenemos a esta abanderada matancera. Ella viene de Matanzas, Cuba. ¿Qué tiempo llevas aquí? Tres meses, aproximadamente. Tres meses. ¿Y Kif Kif te ha apoyado, te ha ayudado, te ha abierto las puertas? Verdaderamente ha sido un gran apoyo para incertarme socialmente porque, o sea, era un país nuevo y, como sea, me han ayudado muchísimo en el tema de abogados, tal. ¿Orientación? Sí, muchísimo. ¿Cómo dejaste la situación en Cuba? ¿Cómo es hoy la situación en Cuba para alguien de la comunidad LGTB? ¿Dónde está eso de que Mariela Castro apoya a la comunidad LGTB? ¿Dónde está que hace por nosotros? ¿Dónde está la realidad de lo que está pasando en Cuba? Bueno, mucho, mucho no te puedo decir porque hace dos años casi que salí de Cuba. Entonces, muy actualizada la información no te puedo dar, pero sí te puedo decir que para la comunidad trans es sumamente pésima la atención en Cuba porque no contamos con los requisitos que necesitamos quizás y el apoyo para poder llevar a cabo una transición y sentirnos cómodas con nosotras mismas. ¿Me sientes que hay mucha falta de inclusión en Cuba? Sí, sí. De hecho, no solo por parte del gobierno, sino también por parte de cualquier tipo de autoridad y de cualquier institución a la que tú vayas. Muchísimas gracias. Bueno, ¿desde España vas a seguir luchando también por los derechos de quienes no tienen voz dentro de la isla? Sí, sí, por supuesto. Aquí estamos con la bandera de Cuba. Eso es. Gracias. Bueno, estoy con William. William viene de Venezuela. ¿Qué tiempo llevas en España, William? Estoy nuevecito en España. Tengo cuatro meses ya cumplido aquí. Súper fresquito, súper fresquito. Súper fresquito, pero bueno, todo va avanzando, gracias a Dios. Y ahí vamos, adaptándonos al país y bueno, intentar dar lo mejor de mí para estar aquí en este país que me ha abierto las puertas y me ha tratado muy bien. ¿Cómo se vive ser gay en Venezuela? Bueno, en Venezuela es un poquito difícil porque la sociedad es un poquito atrasada, ortodoxa y como que no está acostumbrada a tener este tipo de libertades. Pero incluso hay muchas veces, se sufre mucho bullying. Por ejemplo, en mi caso yo lo sufrí mucho cuando estaba estudiando de pequeño. Y bueno, te marca, ¿no? Te marca como persona y eso te impulsa a la vez a que puedas luchar desde donde te encuentres por los derechos de las personas. ¿Te gustaría ver a Venezuela libre pronto del yugo del castrocomunismo? Claro que sí. Creo que es un sueño no solo mío, sino de todos los venezolanos que queremos ver libre a Venezuela. Queremos que sea próspera, que salgamos de ese régimen en el cual estamos y por supuesto ser libres y por supuesto vivir en democracia porque creo que eso es lo más importante. Bueno, tú hablas mucho con la gente aquí, le explicas de dónde vienes, de qué tipo de régimen vienes, qué cosa es Venezuela, también inundada por el castrismo. ¿Te dicen algo? Porque normalmente dentro de la comunidad se vive que todo el mundo ama a la izquierda, que todo el mundo romancea con figuras, por ejemplo, como Fidel Castro. ¿Te ha pasado algo así similar por aquí? Sí, o sea, aquí me dicen que la izquierda, que la izquierda, que la izquierda y yo, o sea, como venezolano les digo, con la izquierda no quiero nada, ¿sabes? Con la izquierda jamás. Soy de derecha, dentro de derecha. Entonces como que me dicen así como que no, oye, pero es que aquí la izquierda y yo así como que yo tengo 28 años y yo el único gobierno que conozco es el de Venezuela, que es de la izquierda. Y no me pueden cambiar mi manera de pensar porque yo viví eso. Ahora acá vamos a ver cómo es todo. Bueno, pues lo que más te deseo es que Venezuela sea libre pronto y que Cuba también lo sea y que podamos avanzar en derechos. Claro que sí, estoy seguro que va a ser así porque somos unos países que nos negamos a morir, a morir arrodillados a esos regímenes que nos gobiernan por ahora, pero que estoy seguro que vamos a encontrar la libertad próximamente. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Vale, gracias. Vale, gracias. 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 ¡Suscríbete!